Siempre que estás en un club en el cual no ganas ningún título, bueno se ganó la Supercopa de España, pero ningún título de los importantes, la temporada siempre se considera como un fracaso. Y obviamente además lo tuvimos muy cerca, tanto la Liga como la Copa del Rey estuvimos a un paso. Entonces está claro que si podemos subir un poco el nivel, en este nivel tendremos los títulos cerca y seguramente podremos conseguir alguno, pero sobre todo desde la humildad, desde el currar, desde el trabajar y sabiendo que nivel hay mucho, pero que tenemos que potenciar este nivel como un equipo. Así que tenemos todos los ingredientes para que esta sea una gran temporada y un gran año y todo empieza aquí. A la sanción al final hay gente que se dedica a esto, a valorar la acción y a partir de ahí a poner la sanción que acaba dient. Creo que tampoco somos ninguno para decir si son menos partidos o más o no es merece sanción o si es merece. Hay unas personas que trabajan por eso y que ya lo valoran en el su momento. Supongo que él, porque no he tenido la opción de poder hablar con él, supongo que obviamente cualquiera persona en el mundo en la cual le tienes la posibilidad de hacer el su trabajo, tienes un sentimiento de rábia, de poder poder hacer lo que más te gusta en este mundo que es jugar a fútbol. Pero bueno, de momento parece que se tendrá que esperar y seguro que cuando llegue pues vendrá con todas las ganas del mundo para demostrar que es un de los millones delante del planeta. Gracias. 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 ¡Gracias!